¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Blanca para los que no me conocen. Y el día de hoy les voy a traer otro maquillaje más sencillo que también lo pueden usar para los días festivos. Yo recientemente hice el maquillaje que era como un verdecito y muchos de ustedes me dijeron que querían ver un maquillaje más natural. Yo tengo tiempo viendo maquillajes sencillos que me han gustado porque tienen como el color doraditos o dorado que es como el rose gold, no sé cómo se dice en español. Y ese color me encanta, me fascina y yo siempre he querido usarlo en un maquillaje. Yo recientemente compré la sombra esa de aquí que viene siendo de MAC. Se llama Sweet Heat. Es una sombra de extra dimensión de la marca MAC. Y yo la he querido usar porque muchas personas han dicho que sirve muy bien para iluminador. Pero dije, bueno, vamos a usarlo como sombra. Entonces por eso el día de hoy les traje este maquillaje súper natural. Como les digo, lo pueden usar para cualquier otra ocasión que ustedes desean. No nomás Navidad, no nomás Año Nuevo, Nochebuena. Cualquier día del mes o del año ustedes pueden utilizar este maquillaje que es súper sencillo pero muy bonito. Se mira muy fresco y como pueden ver el glow se mira bastante, bastante padre. Otra cosa también es de que me corté el fleco. Y la razón fue porque me estuvo sacando la ceja y otra vez blanca se sacó la ceja de más. Y aparte ya también ya tengo tiempo quererme cortar el fleco. Así que díganme ustedes, chicas, qué les parece, cómo me miro mejor, con fleco o sin fleco. Dejen sus comentarios aquí abajito de qué opinan sobre mi nuevo look. Y sin más que decir, si ustedes quieren saber cómo recrear este maquillaje súper sencillo y fresco con mucho glow, los invito a que se queden ahí y sigan viendo. Lo primero que hemos aplicado a hacer una prebase, esta es Hangover de la marca Too Faced. Es la primera vez que la estoy utilizando. He escuchado muchas cosas buenas de esta prebase y la verdad me encantó porque también no es a base de silicón. Es como una cremita, ustedes pueden ver, que es como ya tipo agüita. Y hidrata muy bien la piel y hace que la base dure bastante. De ahí nos vamos a mover a aplicar nuestra base. Esta es la Born This Way, también de la marca Too Faced. El color es vainilla, pero siento que... Antes me quedaba bien, pero siento que ahorita está un poquito... Como les explico, más clarita y muy amarilla para mi tono, como pueden ver aquí. Pero después que no se sientan en piel, siento que queda el color perfecto, pero bueno, tengo que ver otros colores. De ahí que he aplicado toda mi prebase, nos vamos a mover a los ojos. Voy a estar usando la paleta Chocolate Bon Bones, que es la nueva paleta que tiene Too Faced. Es muy bonita. Y vamos a aplicar el primer color que viene siendo Mocha en toda la cuenca del ojo con esta brochita de Morphe. No es una brocha muy grande, pero está sueltita. Y esa brocha me encanta para difuminar, así que vamos a aplicar ese color en toda la cuenca del ojo. También nos vamos a mover a aplicar el otro color que es un café como rojizo. Se llama Board the Out, algo así. Aquí les voy a estar dejando la paleta porque los nombres sí están medio raros. Pero bueno, tanto de explicarles, chicas. Vamos a difuminar ese color que lo estoy aplicando en toda la cuenca del ojo y en la parte V del ojo. Dejando la parte del centro sin color porque ya vamos a aplicar otro color. Aquí lo que estoy haciendo es retocando el color porque lo quiero intenso, no lo quiero tan sencillito. Y a la hora que yo estoy retocando, estoy difuminando. No nomás aplico, sino también difumino muy bien mis colores para que al último no se me junte todo y ya no pueda difuminar. Después tomo una brochita limpia y comienzo a difuminar todos los colores porque sentía como que la otra brochita no lo estaba haciendo. Siguiente paso va a ser aplicar la sombra brillosita que se llama Café AU Light Eat, algo así. Y este es un color plateadito muy brillosito y siento que le da un toque único a este maquillaje. Yo estoy difuminando los bordes porque no quiero que se mire muy obvio. Por último voy a aplicar el color Divinity que es el color natural en el hueso de la ceja para que mide un poquito de luz. Y nos vamos a mover al delineado. Para el delineado simplemente quiero algo sencillo. Este delineador es de la marca Milani y me gusta mucho porque es negro y si dura un buen rato. Y como pueden ver es súper preciso así que no hay forma de equivocarme. Es súper práctico y muy fácil de usar. Y aquí como les digo el delineado lo quiero muy delgadito, no lo quiero tan grueso. Y una vez que haya hecho mi delineado voy a aplicar mis pestañas que uso las Coco Lashes en la marca... Perdón, en el modelo Goddess. Aquí abajo les dejo el link para esas pestañas. Y vamos a aplicar los correctores. Uso el Age Rewind de la marca Maybelline y el HD de NYX Cosmetics. Uso los dos y me gusta mucho como se difuminan a los dos juntos. De ahí voy a tomar esta brochita que es de Morphe para difuminar el corrector. Es la primera vez que uso una brochita así. Cada vez siempre uso mi esponjita Beauty Blender pero esta vez decidí por la brochita. Y la verdad hizo muy muy buen trabajo y me gustó. Y sí lo voy a seguir intentando con la brochita porque hace un buen trabajo. Ya que hayamos difuminado todo nuestro corrector lo vamos a sellar con los polvos transparentes que vienen siendo de la marca Laura Mercier. Ya saben que es mi polvo favorito para sellar la base o corrector. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente alargar el delineado para que mi ojo se mire más larguito. Esto es lo que va a hacer que se mire su ojo más de gatito como más largo, como les digo. Este lápiz de aquí es de la marca LA Girl. Es un doradito. Y de ahí lo voy a sellar con esta sombra que se llama Heat Wave de la marca MAC. Es un tono como un dorado rosado. Y a mí me gusta mucho porque, no sé, hace como que los ojos se miren muy frescos, muy grandes. No sé, me gustó mucho este color y no quise aplicar delineado negro. Así que apliqué eso en la línea de agua y siento que le dio un toque único. Ya que hemos terminado con las sombras, vamos a aplicar poquito iluminador en la área lagrimal para que nos resalte más. Y por último, aplicar nuestro rímel de pestañas en las pestañas de arriba y de abajo. El que yo uso es el Roller Lash de la marca Benefit. Para el contorno del rostro estoy usando el Mid Chocolate, que es un bronceador de Too Faced. Me gusta mucho porque no tiene tanto, como es tan oscuro, es un poquito más natural. Y simplemente le agrega un poquito de color a mi rostro. Así que esto es lo que voy a hacer para broncear mis mejillas. Como pueden ver, ya tengo el fleco, así que no necesito broncearme mi frente y nada de eso. Simplemente como de las cejas para abajo. Y eso es lo que voy a estar haciendo con este bronceador. Y nos vamos a mover al rubor. Para el rubor también es de la marca Too Faced. Aquí les dejo el nombre abajito porque no lo tengo en la mano, así que sorry. Y voy a aplicar un poquito de bronceador en la nariz, simplemente para que no se desaparezca en las fotos. Por último voy a estar aplicando el iluminador, que es el Candle Lights de la marca Too Faced. Y la verdad está muy padre. Aquí no se notó tanto, pero en las fotos ustedes van a ver que sí se mira mucho el glow. Por último voy a aplicar nuestro labial. El labial se llama Sugar Daddy de Too Faced. Y también lo que voy a estar haciendo es agregar un gloss de Anastasia para que también le dé un brillito. Y este gloss es doradito. Es súper dorado. Y a la hora de mezclarlo con cualquier labial siento que le da ese toque único, muy brillosito y muy elegante. No sé, en el personal me gustó. Y así terminamos este maquillaje. Y bueno mis amores, pues esto viene siendo todo por este maquillaje. Si les gustó, ya saben, regálenme su like. Al igual, déjenme sus comentarios aquí abajito cuál es el siguiente maquillaje que ustedes quieren ver. Yo me imaginé que ustedes quieran ver con brillo. Pero, este, entonces estuve pensando si quieren ver un doradito o plateado. Así que déjenme saber acá en los comentarios si quieren ver maquillajes con brillo. Ya que estamos en las fiestas navideñas y se usa mucho el brillo. Así que déjenme saber aquí abajito si les gustaría ver maquillajes con brillo o sin brillo. Cualquier opinión, ya saben que son bienvenidas todas sus opiniones. Llenen de seguirme en mis redes sociales que vienen siendo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Cuando no estoy aquí por YouTube me encuentran por allá. Aquí en la caja de información van a estar todos los enlaces para mis redes sociales. Así que vayan y se llame por allá. Y sin más que decir, espero que tengan un lindo día, noche, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo y un besote. Los quiero mucho y los veo en mi próximo video. Chao.